Cuando quiera, por favor, el escenario es todo tuyo, Paola Farías. ¿Qué tú pensabas? ¿Que esto se iba a quedar así? Pues no. Yo no creo, no creo en los hombres. Yo no creo, no creo en los hombres. ¡Toma! Yo no creo, no creo en los hombres, yo no creo, no creo en los hombres, yo no creo, no creo en los hombres. Ellos sonrecen mucho, pero al empezar, con ese cuento ya debemos de acabar. ¿Por qué será que nunca tratan de cambiar? Que al fin de la jornada, los tenemos que gozar. Yo no creo, no creo en los hombres. 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 Yo tuve un novio que se llamaba Miguel, y lo boté para querer a Rafael. Me enamoraba con Brian y con Rafael. Y al fin de la jornada, me he quedado sin querer. Yo no creo, no creo en los hombres. Yo no creo, no creo en los hombres. Yo no creo, no creo, no creo en los hombres. Yo tuve un novio, tuve dos y tuve tres. Yo tuve cuatro, tuve cinco y tuve seis. Yo tuve siete, tuve ocho, nueve y diez. Y al fin de la jornada, a todos los votos. Yo no creo, no creo, no creo, no creo en los hombres. Yo tuve un novio, tuve dos y tuve tres. Yo tuve cuatro, tuve cinco y tuve seis. Yo tuve siete, tuve ocho, nueve y diez. Y al fin de la jornada, a todos los votos. Pero me los disfruté. Mentiroso, mentiroso, los hombres. Mentiroso, mentiroso, los hombres. Mentiroso, mentiroso, los hombres. Mentiroso, mentiroso, los hombres. Aló, mi amor. No llegaré a casa esta noche. Tengo mucho trabajo en la oficina. Ah, la oficina. Ah, ¿y qué haces entonces aquí con esta mujer? Bistín. Mentiroso, mentiroso, los hombres. Mentiroso, mentiroso, los hombres. Mentiroso, mentiroso, los hombres. Mentiroso, mentiroso, los hombres. Ja, ja, ja. Todos deberían de ser actores. Ja, ja, ja. Por eso yo, solita mejoro. ¡Oh! ¡Qué amigo! Mentiroso, mentiroso, los hombres. ¡Ay, cañeta, hartos mentirosésimos! ¡Suscríbete al canal!